Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Soy Daniel Sturin y bienvenidos al videoblog Ángel Metropolitano. El orden moderno mundial de las cosas es el mal absoluto. Desafortunadamente para muchos, tal afirmación es simplemente una frase de impacto de un tipo como Daniel Sturin. La gente de hoy está entrenada para ser conformistas. La principal perversión en sus mentes es la confianza en el poder. Si lo dice el presidente o el primer ministro, algún imbecel lameculos en uniforme, bueno, tiene que ser verdad. Y cualquier otra cosa, según la más aborregada, carece de credibilidad. En este sentido, no hay ninguna diferencia entre el occidente y Rusia. El único territorio mental en la tierra en el que se niega el orden mundial es el territorio del Islam. Ojo, no se trata de geografía territorial de los países islámicos. En el Islam, la conciencia de la injusticia del mundo circundante es una norma teológica. Y por lo tanto, dentro del Islam, están tratando de socobar esta posición. Y dado que es imposible inculcar a cada descubierta que el orden mundial es bueno, exigen obediencia a sus gobernantes. Y obviamente estos gobernantes, sus gobernantes, ya forman parte de este orden mundial. Pero si en el Islam, el orden mundial tiene mucho trabajo por hacer para reformatear el pensamiento de los creyentes, el occidente está copado y capitalizado al 100%. El hombre occidental se ahorca antes de admitir que el sistema de que forma parte deliberadamente quiere el mal. En Rusia, la situación es, bueno, ligeramente diferente. Hay occidentalistas cuya religión es el orden de las cosas, sobre todo pro-occidental. Y hay patriotas que maldicen este orden occidental verbalmente. Y sin embargo, cuando un patriota se enfrenta a un ejemplo de lucha contra este orden de las cosas, entra en pánico y pide apoyo a las autoridades. La expresión más clásica del mal en el orden de las cosas es el concepto de democracia. Este es un verdadero veneno y, curiosamente, la demanda de reforma democrática es un efamismo para la orden de desarmarse y arrodearse. Es fácil ver esto en el ejemplo de la limpieza de las burocracias nacionales, donde domina la burocracia nacional, no se escucha la voz de los clases desfavorecidos. Sin embargo, la voz de los desfavorecidos no se escucha de manera uniforme en todos los países, sino de manera diferente, depende de la clase de burocracia en el poder. Por ejemplo, la burocracia nacional de tipo anónimo es comparativamente débil y busca dueño fuera de sí mismo. Pero también hay una burocracia nacional que se agrupa en torno a un clan familiar. Es mucho más fuerte y estable debido al aparato, o mejor dicho, no al aparato, sino a la estructura de la mafia dentro de este aparato. Y Siria, por ejemplo, es un buen ejemplo, y por lo tanto Bashar al-Assad se mantiene firme. Y también podríamos decir lo mismo de los muchos clanes como en Rusia post-soviética de Boris Yeltsin y su familia. El sistema o el orden mundial apunta a tales planes y los argumentos son estándares beneficiosos para todos. Corrupción de clanes, dominio de la familia, etc. Está claro que así es, sin embargo, la necesaria demolición de familias conduce a una sociedad civil liberal compuesta de varias partes, si no hay una organización política desde abajo. Ahora, ¿qué es el proceso electoral? Bueno, todos lo sabemos. La democracia del mercado liberal gobierna la sociedad civil como conejidos de indios, y por lo tanto el sistema con mayúscula se enfrenta a un dilema. Solo los radicales pueden demoler clanes, pero su victoria no le dará al sistema el resultado deseado. Y de ahí la dolorosa dualidad en la actitud del sistema hacia el islam político. O sea, ¿cómo sacar el máximo provecho de la situación sin pagar las consecuencias? Y aquellos que entienden el significado de la sociedad civil creen solo en la victoria de la contraélite. Por ejemplo, la gran revolución francesa no se evocaba por el bien de la chusma que bailaba la farándula, ni por el bien de la inteligencia francesa tipo Bailir Lafayette, sino por el bien de Napoleón Bonaparte. Y más precisamente por el bien de esta nueva nobleza que nació en los campos de Austerlitz. Y la nobleza de hierro y sangre para reemplazar al bastardo de la corte. Y solo una unión militar masculina, aristócratas, soldados por el sacrificio, puede detener el comité para la reunión de anticristo. Y son ellos quienes deberían ser los beneficiarios y el verdadero sujeto político de la revolución. No la dictadura del proletariato ni la partocracia. Y nuestro objetivo debería ser volver a la vanguardia de la historia de los depredadores. O sea, aquellos con quienes el enemigo ve frente a él una bestia rugiente. Y fueron estos quienes en los albores de la nueva era demolieron el imperio romano. Los mismos están ahora llamados a demoler el orden actual de las cosas. En las guerras que procedieron a Shogunato Tokugawa, muchos campesinos que tomaron las armas se convirtieron en samuráis. Más tarde, tan transición fue prohibida. De vez en cuando es necesario, obviamente, remover los estratos sociales apelmazados y podridos. Los verdaderos caballeros rugientes a veces deambulan por las tratas bajas de la sociedad. Soy Daniel Sturin, gracias por estar con nosotros y hasta la semana próxima.